Hola, soy Karen Miranda y voy a estar informándote sobre los próximos eventos culturales del fin de semana. Para este fin de semana, que va del 18 al 20 de agosto, tenemos las siguientes actividades. Viernes 18. A las 20 horas, Cine Gran Pampa proyecta Capitán Calzoncillos. Es una adaptación cinematográfica de una serie de libros infantiles norteamericanos de Doug Pilkey. Algunas fueron difíciles de llevar a cabo, como la del tigre. La del tigre fue una locura. Les dije que algún día los castigaría. Voy a ponerlos a los dos en salones diferentes. Voy a aniquilar su amistad. Huge, haz algo rápido. Baje el bolígrafo, señor Cropp, o vamos a hipnotizarlo. Es una mierda. ¿Qué está pasando? No lo sé. Cuando truene mis dedos, obedecerás nuestras órdenes. ¡Ahora eres el asombroso Capitán Calzoncillos! La verdad no pensé que serviría. ¡Sí, compañero! ¡Hay que detenerlo! ¿Por qué? ¡Fuera del camino, payaso! Gracias, señor conductor. Sí, mejor vayamos por él. 20 horas. En la Biblioteca Estrada, ubicada en calle 17, casi esquina 14, se llevará a cabo la presentación del libro Nunca sabré por qué, de Olga Reynoso. Con artistas invitados como Ramiro Marcicani, Diana Irene Blanco, Daniel Sosa, Patricia Lobos y Hernán Medina. Para más detalles, escuchamos a la escritora. El título tiene que ver con ciertas preguntas que me he hecho a lo largo de toda la vida y no he obtenido la respuesta. Por lo tanto, es muy amplio. Yo digo que encierra una afirmación, pero a la vez una negación, porque el adverbio nunca es lo mismo que decir no. Y también una duda, porque está el por qué. O sea, todo eso estaría compendiado en este título que finalmente dice Nunca sabré por qué. Bueno, más o menos acá hay poemas, salvo dos que son muy anteriores. Entonces, el resto formarían parte del último lustro a esta parte, unos cinco años aproximadamente. Tiene que ver con una temática que si bien está oculta quizá para algunos y para otros a lo mejor no, detrás de la metáfora y de los recursos literarios que uno puede utilizar, pero hay como un tema central y que a mí particularmente me preocupa mucho. Tiene que ver con la historia de uno, con la vida, con algunos dolores profundos, insisto. Así que ahí están, ahí están encerraditos en el libro y en el título. El viernes 18 a las 20 horas en la Biblioteca Estrada, que me parece un lugar sumamente cálido para lo que es una presentación del libro. Me van a acompañar varias personas. Va a abrir el acto una persona muy querida por mí, que se llama Ramiro Marzicani. Después va a analizar el libro Diana Irene Blanco, que es una escritora sumamente conocida y prestigiosa de la localidad de Eduardo Castex. También nos va a acompañar en la parte musical otro castense, que es Daniel Sosa. Patricia Lobos y Hernán Medina también van a tener una actuación tipo sorpresa sobre el final. Y por último una exhibición de un video que es muy conocido también, un poema mío muy famoso, con el que cerraríamos. Y bueno, seguramente algún cafecito, alguna cosita, algún bocadillo, para amenizar un poco más. 22 horas, América Bodegón te espera para celebrar la noche junto a los Tinku y Juan Cruz Tamborini. Reservato de entrada. 22 horas, en el desvelo, la compañía circómica presenta Despertar a niñez que llevas dentro, entrada libre y a la gorra. 22.30 horas, Cine Gran Pampa proyecta La Cordillera. En una cumbre de presidentes latinoamericanos en Chile, donde se trazan las alianzas y las estrategias geopolíticas, Hernán Blanco, el presidente de Argentina, atraviesa un drama político y familiar. Está implicado en un caso de corrupción a través de su yerno. A pedido de su padre, Marina Blanco va a la cumbre para buscar protección, ganar tiempo y negociar una salida. ¿Usted cree en el mal, presidente? El mal existe, señorita Klein. Y no se llega a presidente si uno no lo ha visto un par de veces al menos. Están mandando a alguien. ¿De qué estás hablando? Los yanguis. Señor presidente, es un honor conocerlo. ¿Pasó algo? Sí. ¿Cómo que la ve bien? Una reacción, no habla. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ella sabe que estoy acá, ¿no? ¿Viste que yo gire, doctor? Concéntrate en mi mirada, que nada te desconcentre. ¿Por qué lo tenías que hacer así? ¿Cómo no me di cuenta? Es como si se estuviera inventando una vida que no tuvo. ¿Qué es esto? ¿Un interrogatorio? ¿Estoy acusada de algo ilegal o qué? Esto no puede aparecer. Es un problema de ustedes, de su gobierno. Tranquila, cálmate. Digo lo que sé, porque yo sé lo que haces. ¿Ya le vendiste todo al mal diablo? No te muevas, quédate ahí, que enseguida continuamos con las actividades del día sábado.